Cuadra ni un nota completo Miguel Ahí viene, ahí viene Seguí está ahí no lo sin agua A ver la escuela ves tía Que estos güeyes que se creen músicos también güey Estos son los que vienen ahí en la esquina El Ricardo y el Jesús güey ¡Jesús! ¡Ricardo! ¿Qué pasa Mariente? ¡Saluda a toda la plebada que se encuentra por acá en la calle! ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué onda Marcelo? Está en la orden viejo ¿Qué andan haciendo? Las calles enlogadas ¡Jajajaja! 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 Es que en otro tono Oye güey pero Siempre andan con esa madre güey ¿No te cansas con esa madre? No No pa Pues que esa madre Tenemos ya ensayando un rato pues Y fuimos a la voz México ¿Y todo como nos fue a la voz México? Muy bien No nos abrieron pero y fuimos para allá ¡Jajajaja! ¡Qué raro! ¡Echámonos! 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 ¡Una chila! La que ensayamos la que no tenemos ¡Cocca! ¡Más perra que tengas! No, 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 espérate No, esa no, esa no Esa es la que no... La que no continuamos La otra, la otra La que empieza... Ni ellos entienden, ni ellos entienden No, no, espérate No, espérate Espérate El cochinero Esa Esa no me la sé viejo La debo Esa se la debo Y habla, mis nága Como si fueran bacales ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la que? La que dices? La lista Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí va para gente Ahí va para gente Saludos para toda la gente Para el que nos canta para acá ¡Muy bravo! 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 Estoy en la lista De los más buscados Me busca la copa La banja Y el extra También la señora De los pinches vales Porque no le paga Las quincenas ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! Esa es la de los Malapaga Ahí está bueno Ahí va, ahí va Ahí va saliendo Ahí va saliendo Está chilo, está chilo Ya, vamos a hacer colaboración Con un grupo firme El K ya no dijo ¿Esa no se la sabe? ¿Esa no se la sabe? ¿La de la Cherokee? ¿La de la Cherokee? La de la Cherokee La de la Cherokee Esa no me la sé La de la Cherokee La de la Cherokee La de la Cherokee La Cherokee La Cherokee verde Así no empezaba, güey Sí, joder Pero es que tú eres el del acordeón, güey No te voy a estar diciendo 25 grados No puedo letting go No, 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 no... No, 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 no... ¡Calla! 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 ¡Que le vaya para chingo! ¡Déjala ahí! ¡Tengan un chingo de éxito! ¿Por qué, güey? No, no, no. Es que te dije a veces en el del R. De aquí para arriba. En el R. 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 A ver. Están relegando. ¡No sé qué! ¡Yo lo voy a tocar yo contigo! ¡Qué vergüenza! ¡Así no nunca vamos a ver! ¡No me sigas, güey! ¡No me sigas! ¡A que hasta ahí era! ¡Abra! ¡Abra!